Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Fedora Swy, específicamente la versión 39 de Fedora, y decir que este spin de Fedora usa Wayland como el servidor gráfico. Así que nos vamos a la sección de descarga, o sí, GEC Fedora, y dentro de GEC Fedora vamos a la parte de spins, y vamos a buscar el que dice Swy, Fedora Swy Spin, que usa el gestor de ventana Swy, un gestor de ventana que es desarrollado para el servidor gráfico Wayland. Podemos ver aquí que dentro de las aplicaciones que se incluyen dentro de este spin está Firefox, este, el Network Manager Apple, también se incluye UNM CLI, que es la aplicación CLI para Network Manager, o sea, para administrar las conexiones a la red desde la consola, y también desde la configuración tenemos estas herramientas, aquí podemos ver FOOT, una herramienta, una terminal que es compatible con Wayland, y bueno, aquí tenemos otros utilitarios como podemos ver acá. Dentro de estos utilitarios podemos ver el lanzador, Robfit, que lo vamos a ver, y Tuner como administrador de fichero. No me gusta ni Firefox ni Tuner para un spin de este tipo, que está enfocado fundamentalmente al teclado en lugar del mouse, pero que es un spin que digamos que consume muy bajos recursos, y que está enfocado fundamentalmente a aquellas personas que prefieren usar el teclado y no el mouse. De alguna manera está más dirigido a personas que tienen conocimientos avanzados dentro de el manejo de un escritorio GNU Linux. Así que vamos a hacer una instalación de este spin, y acá yo me he descargado el ISO, y me he creado una máquina virtual, usando VirtualBox, y como pueden ver le he dado 4 GB de RAM, aquí voy a deshabilitar esta opción, voy a pasar a HardDig para la primera opción, porque este es el orden de inicio, dentro de los procesadores le voy a dar 4 procesadores, y voy a habilitar aquí en Displays, voy a darle toda la memoria, y voy a habilitar la aceleración 3D. Wayland necesita aceleración 3D, decir que en VirtualBox esta característica tiene problemas, por lo tanto vamos a ver un mouse que no funciona correctamente una vez instalado Fedora Swire. De todos modos he decidido hacer la instalación, porque de esta manera vamos a usar el teclado, fundamentalmente durante todo el proceso no vamos a usar el mouse, porque además como podremos ver tiene problemas, así que voy a decirle ok, importante, déjame ver acá, dentro de System voy a habilitar EFI, que es compatible con las Motherboards Modernas, porque además hemos hecho instalaciones usando BIOS, tenemos varios ejemplos en el canal, así que ahora sí le damos ok, y vamos a iniciar, y aquí tenemos la imagen, vamos a iniciar Fedora Swire, vamos a ponerlo a pantalla completa, y vamos a esperar que se inicie la imagen viva, con la imagen viva usted podrá probar Fedora Swire, sin necesidad de instalarlo en su disco duro, sin necesidad de modificar nada en su computadora, no obstante aquí podemos ver como el mouse no funciona correctamente, tiene problemas con el mouse, así que como nos dice aquí las instrucciones para instalar, podemos ejecutar la tecla Windows más D, y luego con Live Inst, tecleamos Live Inst, y se va a iniciar el instalador, o se va a lanzar Anaconda, en este caso que es el instalador de Fedora, así que presionamos Windows y presionamos Live Inst y acá lo tenemos, así que esperamos a que se lance el instalador y vamos a usar, por lo tanto vamos a poner aquí, vamos a poner el teclado, como pueden ver funciona muy mal el teclado, digo el mouse funciona muy 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 mal, ahí podemos ver ese comportamiento errático, y vamos a usar solo el teclado, presionamos AL y se ve que nos señala con AL C para continuar, aquí esta es la pantalla de seleccionar el idioma, en el cual deseamos instalar nuestro sistema operativo, así que le damos continuar, luego podemos con las teclas, con las flechas, teclas de izquierda, derecha, arriba y abajo, podemos movernos por las diferentes opciones, aquí en el teclado, yo voy a cambiarle el teclado de español a inglés, porque yo o mi teclado es en inglés, así que selecciono acá inglés, y acá Estados Unidos, veo que no tengo así, acá ahora sí, acá selecciono este para poder acentuar las palabras, digo agregar, como pueden ver ya se agregó mi teclado, ahora presiono AL y H para decir que he configurado esta opción, vamos al destino de la instalación, que este es nuestro disco duro, y acá yo voy a decir que quiero una configuración personalizada, para poder configurar el esquema de partición, de acuerdo a mis necesidades, si usted prefiere que el sistema operativo, o que el instalador mejor dicho, lo detecte o lo haga por defecto, seleccione automática, también tiene la opción de personalizada avanzada, pero a mí me gusta personalizada, creo que es más claro, más fácil de usar, así que doy AL y H de nuevo, y acá tengo las opciones, acá tiene como puede ver, también dice pulse aquí, para crearlas automáticamente, puede crear su esquema de particionado, de forma automática, no obstante, yo voy acá a seleccionar manual, y voy a usar, el particionado estándar, volúmenes, tengo VTR File System, y tengo volúmenes lógicos, en otros vídeos, he explicado sobre VTR File System, y volúmenes lógicos, así que yo voy a usar, el particionado estándar, y ahora sí, voy a crear mi primera partición, acá selecciono, el simbolito de más, doy enter, y la primera partición, debe de ir en boot F, la capacidad de, me fui, la capacidad deseada, vamos a darle un gigabyte, a mí me parece demasiado, pero bueno, con eso, estamos seguros, que no vamos a tener problemas, en cuanto al tamaño, de la partición F, le doy añadir punto de montaje, como pueden ver, voy otra vez, agregar, otra partición, no obstante decir, que el sistema de archivo, es EFI System Partition, y probablemente, este es un nombre, que le da, Fedora, un alias, pero por, por, por debajo, el sistema de, de fichero, es FAC32, ya que el estándar EFI, o el estándar UEFI, dice que, la partición, debe ser de tipo, FAC32, algo, que no me gusta mucho, me hubiera gustado, que se usara, otro tipo, de partición, ya que, FAC32, es un sistema, de fichero, privativo, no obstante, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, dos cosas, primero, que el sistema, de fichero, FAC32, en sí, es privativo, pero que el driver, para GNU Linux, es libre, el driver, que maneja, las particiones, o los sistemas, de fichero, FAC32, así que, vamos otra vez, al simbolito de más, por acá, vamos por todas las opciones, es algo, incómodo, y a veces, que se nos pierde, el marcador, pero, de todos modos, podemos lograrlo, acá, pasa, es, si, aquí, esta opción, es un poquito, incómoda, vamos a ver, cuando llega, a hecho, voy acá, voy acá, acá, ya estoy, en el simbolito, de más, así que, doy, otra nueva, partición, voy a crearla, en root, y cuánto, le voy a dar, bueno, le voy a dar, unos 30 GB, le doy, añadir, punto de montaje, y en este caso, si no cambio, el sistema de archivo, que es, extend 4, yo, recomiendo, siempre, usar, extend 4, o, xfs, dos sistemas, de archivos, muy consistentes, muy estables, y, con un rendimiento, probado, y una estabilidad, probada, así que, doy de nuevo, al simbolito, de más, y voy a crear, mi partición, mi próxima, partición, en home, donde, le voy a asignar, todo el espacio, restante, que queda, en disco duro, como esta, es una computadora, que voy a usar, una computadora personal, una computadora, que voy a usar, de no para servidores, sino, de forma personal, el mayor espacio, en disco duro, debe ser asignado, a home, no así, para servidores, donde el espacio mayor, debe ser asignado, a bar, no voy a crear, una partición SWAT, es muy fácil, crear una partición SWAT, en este momento, no tengo espacio, disponible, para crear, una partición SWAT, pero si usted, quiere crear, una partición SWAT, busque en internet, las recomendaciones, para computadoras, de escritorio, del por ciento, que debe asignar, a una partición SWAT, con respecto, al tamaño, en disco duro, no obstante, yo no voy a crear, una partición SWAT, porque, porque también, es posible, crear una partición SWAT, a partir, de un fichero, busque en internet, como crear, una partición SWAT, a partir, de un fichero, así que, ya estamos listos, para, realizar, el proceso, de instalación, al H, y ahora, damos, aceptar los cambios, y bueno, nos falta, algo más, que nos falta, crear un usuario, porque tenemos, deshabilitada, la cuenta de root, acá vamos a usar, un usuario estándar, es importante, dejar, las dos, opciones, o por lo menos, la primera, o sea, esta que estamos viendo, ahora, que está marcada, para que pueda, ejecutar, tareas de administración, luego, dejamos, esta también, una contraseña, muy, fácil, de adivinar, use contraseña fuerte, le doy, al H, dos veces, y ahora, sí, estamos listos, para comenzar, la instalación, le doy, simplemente, bueno, me fui, hecho, hecho de nuevo, y, voy, a, seleccionar, acá, y ahora, sí, comenzar, la instalación, y como pueden ver, ha comenzado, el proceso, de instalación, que es bastante rápido, debe durar, aproximadamente, de dos minutos, así, de dos a tres minutos, así, que voy a dejar, el video, hasta que termine, el proceso, de instalación, y, 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 o, y, 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 y. Gracias. 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 Alguien me recomendaba detener el video durante el proceso de instalación, lo cual es cierto. No obstante, siempre existe la opción de que se pueda adelantar el video y obviar esta parte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo dejo? Sobre todo cuando el proceso de instalación no demora mucho porque otras veces me ha pasado que detengo el video y cuando lo voy a reiniciar no se reinicia y prácticamente tengo que repetir el proceso y hacer la segunda parte del video como tal. Por eso, si la instalación no demora más de 3 o 4 minutos, entonces la dejo el video hasta el final de la instalación. O sea, no lo detengo. Vamos a ver, ya estamos en la parte final del proceso de instalación. Vamos a esperar a que termine. Debe demorar aproximadamente un minuto en terminar. Y bueno, hemos terminado el proceso de instalación. Así que con ALT F finalizamos nuestra instalación. Ahora nos queda apagar la computadora y luego reiniciar la máquina virtual. Así que voy con WinDX y ahora digo Power Off. O vamos a ver si tenemos el reboot. Y reiniciamos nuestra máquina virtual. Y aquí tenemos ya la instalación de Fedora Swipe. Como pueden ver, usa el kernel 6.5.6, una versión actual, muy actual del kernel o de Linux. Aquí tenemos el mouse que igual va a funcionar muy, pero muy erráticamente. Y aquí tenemos la pantalla de Login. Así que vamos a poner el usuario. Y iniciamos sesión. Acá tenemos el mouse. Igual, como pueden ver, funciona de manera errática. Así que esto puede estar dado por lo que le decía que el driver de VirtualBox para la aceleración 3D es un driver que tiene errores, que es propenso a errores que no funcionan bien. Bien, entonces ahora ya tenemos la instalación de Fedora Swipe. Como pueden ver, tenemos esta barra de configuración allá arriba que nos da información importante. También tenemos los espacios de trabajo. Pero aquí las dos combinaciones de teclas más importantes son Windows, la tecla Windows de su teclado. Y de que con eso lanzamos o ejecutamos el lanzador de aplicaciones. Con esa tecla, que es la más importante. Y Windows, Enter, lanzamos la terminal. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar de un espacio de trabajo a otro con Windows y un número. Ya vamos al segundo espacio de trabajo y con Windows D lanzamos Firefox. No me gusta Firefox. Hubiera preferido que se hubiera incluido un navegador más ligero. Pero bueno, es el navegador que se incluye por defecto. Para cerrar, es una aplicación con Windows Shift Q. Cierra la aplicación, como pueden ver. Otra combinación de tecla importante. Y ya lo que viene es más bien relacionado con Swipe. Busque los atajos del escritorio Swipe para que pueda usarlo y sacarle el máximo de provecho. Vamos a lanzar aquí mismo, porque Swipe es un administrador de ventanas en mosaico. Vamos a lanzar aquí mismo Firefox para ver cómo se ve. Aquí lanzamos a Firefox y vemos cómo se pone uno al lado del otro. Por ejemplo, si presionamos Windows B, entonces el hallado o el esquema es vertical. Mientras que si presionamos Windows B, el esquema es horizontal. Por ejemplo, Windows B y que podemos lanzar. Vamos a ver dentro de las aplicaciones que tenemos. Tuner, por ejemplo. Aquí tenemos Tuner y vemos que en lugar de ser vertical, ahora es horizontal. De todos modos, como les dije, busque documentación o atajos del gestor de ventanas Swipe. Y ahí puede sacarle el máximo de provecho. Un gestor de ventanas enfocado fundamentalmente al uso del teclado y al uso de aplicaciones CLI fundamentalmente. Esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.